La novedad más importante, por supuesto, sigue siendo para toda la gente que sale a tomar un colectivo de ERSA o de AUCOR, que están todos los corredores, todas las líneas totalmente paralizadas. Sigue el bloqueo aquí en la planta, lo único que ha cambiado es que ahora los choferes han salido, se han ubicado bloqueando el ingreso, la salida de cualquier tipo de colectivo, han bajado el personal de la guardia privada de la empresa ERSA, ha bajado la barrera y lo que sí hemos observado es que se ha reforzado la presencia policial. Si la cámara de Santi me permite mostrar, han ingresado más integrantes de la guardia de infantería de la policía de la provincia de Córdoba y mucho más allá, una buena cantidad de efectivos de la policía motorizada. Allá está viniendo un par de motocicletas que están monitoreando todo el predio, sobre todo porque sabemos que hay muchas, están todas las unidades de ERSA aquí dentro de este espacio, en el Camino San Carlos, en los terrenos colindantes, por supuesto, estacionadas todas las unidades. Permanentemente están monitoreando el estado de cada una de ellas. Los choferes se mantienen en su postura del bloqueo de la firma y dicen que hasta que no haya una respuesta de la empresa y quieren también la aparición de las autoridades de la UTA, no van a deponer esta actitud que tienen aquí en la puerta del ingreso de la planta de Camino San Carlos de las empresas ERSA y AUCOR que siguen totalmente paralizadas. Gracias.